Hola amigos, ¿cómo están? Desde aquí les mando un abrazo lleno de amor, lleno de energía, lleno de confianza, de fe, de equilibrio y también quiero compartir con ustedes un poema de Vicente Huidobro que creo que en este momento hace mucho sentido es una invitación a la reflexión, es una invitación a conectar con el alma es una invitación a visualizar el mundo que queremos vivir de ahora en adelante en esta hermosa, bella y generosa Madre Tierra así que aquí va, con mucho cariño para ustedes, éramos los elegidos del Sol Éramos los elegidos del Sol y no nos dimos cuenta Fuimos los elegidos de la más alta estrella y no supimos responder a su regalo, angustia de impotencia El agua nos amaba, la tierra nos amaba, las selvas eran nuestras El éxtasis era nuestro espacio propio, tu mirada era el universo frente a frente Tu belleza era el sonido del amanecer, la primavera amada por los árboles Ahora somos una tristeza contagiosa, una muerte antes de tiempo El alma que no sabe en qué sitio se encuentra El invierno en los huesos sin un relámpago Y todo esto porque tú no supiste lo que es la eternidad Ni comprendiste el alma de mi alma en su barco de tinieblas En su trono de águila herido de infinito Muchas gracias